Saludos cordiales, estas son tus noticias. Hoy, un asesinato, un feminicidio, fue reportado hoy, el más reciente, ya son 13 los casos de feminicidio, lo que va del año 2024. El de hoy, esta madrugada, lamentablemente fue reportado en una urbanización en Yabucoa, en el este de Puerto Rico. Esta mujer fue asesinada en Yabucoa, relacionado con estos hechos. Hay una persona bajo custodia de las autoridades, se presume que es su pareja consensual. El hombre, presuntamente, la mató a marronazos. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adquiridos al distrito de Yabucoa, están realizando hoy una investigación de asesinato, reportada en hora de esta madrugada, en el interior de una casa, en la calle B, de urbanización Méndez, en ese pueblo del este de Yabucoa. Según el informe de la policía, se personó al lugar, antes mencionado, donde localizaron el cuerpo de esta mujer sin vida, en circunstancias que se encuentran bajo investigación. Eso se está investigando, realizando estos hechos, relacionados a estos hechos. Hay una persona bajo custodia de la policía, se presume que es su pareja, un hombre de 31 años, el agente Magdiel Peña, supervisado por la sargenta Mayra García, adquiridos al distrito de Yabucoa, de la policía, están investigando. La mujer fue identificada por las autoridades como Stephanie Santiago Laureano, de 25 años, residente en Yabucoa. Relacionado con estos hechos, el hombre que está bajo custodia de la policía se llama Ángel Santiago Cruz, de 31 años. Están todos trabajando esta escena de este más reciente caso de feminicidio en Yabucoa. Señoras y señores, un hombre asaltó un hogar de cuidado prolongado de adultos mayores en San Juan y huyó en el vehículo de una de las empleadas del hogar. Este hombre ingresó hoy a un hogar de cuidado prolongado para adultos mayores, ubicado en la urbanización El Comandante en San Juan, robó varios objetos y huyó en un vehículo de una de las empleadas. Confirmaron al nuevo día los agentes de la policía y el presidente de la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado de Puerto Rico, Jonathan Morales Adorno. Morales Adorno denunció además que cuando llamó al cuartel de Monte Atillo para reportar el incidente, le indicaron que supuestamente no contaban con agentes suficientes para atender la querella y llevar a cabo la investigación de escalamiento. El informe de la policía, la comandancia, indica que la empleada del hogar de Villa de Amor reportó que fue intimidada por el individuo quien presuntamente utilizó una pistola y la amenazó de muerte durante el suceso. Señoras y señores, se fue en el vehículo una Volkswagen Tijuana 2020, color blanca. En ella huyó del hogar sin causarle daño, agraciadamente a nadie. Se llevó algunos artículos que todavía se están investigando. Una mujer fue víctima de fraude. Cuidado, cuidado cuando usted vaya a hacer mejoras a la casa, a la piscina. Personal del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Caimito en San Juan, investigan un fraude reportado en la tarde de ayer miércoles en Urbanización Hollywood Hills. Según alega la querellante de 66 años, esta dice que le pagó a un representante de una compañía constructora de piscinas la cantidad de 40 mil dólares para la remodelación de una alberca. Acuérdense al hombre. El hombre comenzó los trabajos en el mes de enero de 2024 y a la fecha de hoy no ha culminado los mismos. Los 40 mil dólares no aparecen tampoco. Señores, cuidado a quien le sueltan el billete porque hay mucho buscón. Siempre lo ha habido, pero hay mucho buscón en esta época, en este tiempo que estamos viviendo, señoras y señores. Estas son tus noticias hoy, siempre con lo que te interesa. Lo dijo JR.